Buenos días mis... bueno, unas tardes ya, pues sí las dos y media, no son buenos días ya, ya son buenas tardes bueno, pues nada, estoy recogiendo la cocina, hemos acabado mi hija y yo de comer ya y esta mañana hemos salido hemos ido a mandar un paquete no sé si os dije que mandé un paquete, pero se había pasado el plazo y entonces pues hoy se ve que los vasos de envío se han puesto gratuitos en un Wadapop y entonces la chica me mandó esa mañana un mensaje y me ha dicho que volvían a estar gratuitos que se lo enviara cuando estuviera, entonces digo, no me espero más porque si no los quitan después y volvemos a estar en el fregado que el sábado fui y no lo pude mandar, bueno, no lo pude mandar, a ver, yo el sábado iba con tiempo pero el sábado es que desde que ha pasado todo eso, que está pasando, pues correos no abre y entonces, el sábado no abre y entonces pues no pude mandar el paquete y entonces por eso pasó, porque era hasta el 25, era hasta el domingo pero como estaba cerrado, pues ya se me pasó el plazo entonces digo, esta mañana cuando me lo ha dicho la muchacha, muy agradable ella pues entonces rápidamente digo, no me espero ni un segundo más digo, me voy esta mañana a hacerlo luego mi hija tenía que comprar un... es que tenía que comprar un sobre, porque ha mandado... mi hija vende muchos mintés, muchísimo, pero muchísimo venden mintés y han tenido una venta, esperad, sé que voy a aclarar el trapo han tenido una... ha tenido una venta y entonces tenía que comprar el sobre y entonces, pues nada, nos hemos... digo, pues en vez de irnos a los chinos de siempre digo, vamos a dar una vuelta y nos vamos a ir unos muy grandes que hay aquí en Ripolle y entonces me voy a dar una vuelta, digo, a ver si han puesto las cositas de Navidad pero no, está todo lo de Jalú y lo de Navidad no está puesto y... y digo, bueno, pues nada y hemos comprado lo que teníamos que comprar, luego he ido a Bonaria a ver si había salmón para mí, para comer, pero no había dice que hasta la tarde no llegaba y... y he comprado unas cositas porque quiero hacer... mi hija me dijo el otro día que hiciera panellets ya sabes que los panellets son muy típicos aquí de Cataluña y entonces necesitaba almendra molida necesitaba piñones que están por las nubes pero por las nubes, por las nubes un paquetito de nada me ha costado 4,40 euros carísimos y... yo he comprado unas poquitas cositas más ahora de un vídeo cuando se vaya mi hija a la autoscuela esperarse cuando se vaya mi hija a la autoscuela que se va ahora mi hija al final no pudo entrar en la universidad ¿vale? porque estaban todas las plazas ya ocupadas cada un septiembre es muy complicado y sí que pudo entrar en la de Vic pero la de Vic es privada, bueno ya lo comenté y vale muy cara, vale cerca de 6.000 euros al año entonces pues nada está buscando de trabajo pero ya sabes la circunstancia está buscando ha metido en Inditex se ha metido en muchísimos currículos en muchísimos sitios pero ya sabemos que las circunstancias no son las mejores ahora entonces la chiquilla queda un poco colgada está en el sentido ese porque está un poco todo complicado este año muy complicado y entonces pero bueno yo digo tú ves echando y a lo mejor en alguno cuaja y te llaman pero la verdad que para tiendas y eso este año está un poco complicado está muchísima gente en el ERTE y claro evidentemente no van a coger a más gente si tienen toda la plantilla en el ERTE toda la mitad de la plantilla en el ERTE entonces nada ella va echando pero veremos a ver si tiene suerte es que voy para acá y para allá porque estoy limpiando el 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 fogón y nada eso que que en la circunstancia pues ya os digo que no son las mejores pero bueno a ver si tiene suerte y ahora de cara a la Navidad remonta esto un poquito y la llamarán para ir a algún sitio a trabajar y por lo menos este año pues le queda cubierto a ella gana dinero que es lo que quiere y y trabaja tiene el tiempo ocupado y ya el año que viene pues nada ya el año que viene si hay que entrar a la universidad bueno quiere quiere volver a subir notas o sea que volver a hacer la selectividad unas asignaturas porque la verdad que en la segunda vez la ha ido muy bien ha subido bastante notas pero quiere volver a seguir a subir para ver si puede entrar en la de Barcelona que es lo que ella quiere la de aquí de Sardañola y nada y eso que está el año un poco complicado este año ha sido un poco complicado todo pero bueno hay que ir llevándolo como mejor se pueda y ya está bueno preciosura que yo estoy limpiando eso lo pongo así ¿ves? yo le voy dando aquí pero hoy he cocinado con grasa bueno con grasa que me habrá caído aquí un poquito de y a veces cuesta un poco más pero bueno tampoco me voy a a matar mucho y nada ahora cuando ya se vaya eso es lo que iba diciendo que me pondré a hacer un vídeo que he grabado cuatro cosas he comprado cuatro cosas pero a mí me gusta siempre enseñaros las compritas que hago y yo sé que a vosotras también os gusta aunque sean tres tonterías me gusta como queda esto le voy a volver a pasar un poquito más y aunque sean tres tonterías me gusta enseñaros ¿no? mañana queremos ir al mercadillo este de aquí de donde yo vivo porque le queremos comprar una mascarilla a mi marido porque voy mirando mascarillas pero ¿qué pasa? que son muy caras en los bazares y todo esto la verdad son muy caras te valen siete, diez euros te valen caras en los bazares y en las tiendas ya normales entonces en el mercadillo me costó la semana pasada dos con noventa y nueve o tres euros ahora no recuerdo y y nada eso que iremos a mirar si mañana nos damos una vueltecita no, la semana pasada cuando pasamos no había la verdad mucha gente estaba bastante vacío el mercadillo no había mucha gente pero que no era una exageración también este mercadillo de aquí es que es súper pequeñito es súper pequeño este de donde yo vivo es muy chiquitito y nada, pues esto que le voy a acabar de dar aquí un poquito y nada estoy a medias de limpiar el polvo me he puesto a limpiar el polvo pero me he quedado a medias entonces ahora cuando acabe de de arreglar esto iré bueno, os dejo un poquito y ahora vuelvo pues eso, que que nada, que estoy acabando de recoger esto a ver si termino ya porque la cocina me pone a mí me pone de verdad, eh el otro día compré bueno, ya me parece que os lo dije compré este pañito bueno, os enseñé la comprita que hice están cerrando muchos bazares chinos aquí en Ripollet donde yo vivo hay uno que está cerrando que justo hemos entrado esta mañana porque ya hemos que comprar una cosa y hemos entrado y está en liquidación luego en Barcelona también el que entré todo al 50% estaba todo, todo, todo en liquidación todo en liquidación está todo en liquidación no sé yo hasta dónde vamos a ir a parar pero esto es de locos, eh esto, esto es de locos de verdad o sea, que nada tengo que limpiar el horno a ver si me pongo mañana o lo que sea por el fin de semana que a lo mejor estoy yo más tranquila y le pego un repaso le pongo la espuma porque no tenía espuma y el otro día que fui al mercado una compré compré espumita esa para limpiarlo y nada y ahora lo mejor después de que arreglo lo que me queda por arreglar que me toca hacer el vídeo tengo que acabar de limpiar el polvo que lo tengo a medias me pongo a hacer ahí al lado de la ventana un ratito de de cuadritos a ver si lo voy avanzando porque a ver, son cuadros que son entretenidos eh son súper entretenidos y luego hay zonas que llevan una bolita de cada color pero vamos que os lo recomiendo muchísimo te despejas un montón con los cuadritos vas haciendo y ayer me puso un ratito por la noche que siempre digo me pongo un ratito pequeño y ya me voy pero es que te enganchas de una manera que te encanta hacerlos y luego como no quedan tan chulos yo cuando acabe los que tengo ahora no cuando acabe los que tengo a lo mejor hago algunos más pero son muy bonitos incluso para regalarlos aquellos que dicen mira lo voy a hacer y se lo voy a regalar lo que sea a aquel persona la cocina la cocina me tiene mía ya no quiero más de verdad que os lo digo eh la cocina me cansa siempre hay que estar encima de ella bueno bueno ahora os pongo para acá para que quede un poco ese ese trocito de ahí ay he comprado pero bueno ya luego lo pondré porque como viene mmm esto es amoníaco y agua como viene un garrafa el producto ese no se como se llama ahora el sanitol viene en garrafa necesito un pulverizador y no tengo he comprado unos los chinos a ver un momento bueno pues nada os dejo un ratito a ver si me cumplo esto y acabo ya y luego continuamos la charlita vale vale pues ya está esto si esto es un pispás voy a poner esto aquí esto también lo pongo aquí y nada preciosuras aquí ando yo haciendo el el cuadrito y me he puesto aquí un ratito al lado de la ventana digo me voy a poner a ver si aquí con la luz del día se ve estupendo y entonces con la lupa evidentemente porque así no lo veo pero con la lupa lo pongo y voy haciendo y la verdad es que mirad eh he rellenado bastantes y nada super contenta preciosuras voy a poner la cámara a cargar porque la tengo sin batería la cámara como he estado grabando el otro vídeo para el otro canal digo pues me voy a poner a la cuando he acabado el vídeo digo voy a poner la cámara a grabar a cargar a grabar a cargar y mmm se me ha olvidado digo bueno pues voy a grabar ahora lo poquito que voy a grabar ahora y pongo la cámara ya si preciosuras porque se me olvida se me olvida pues nada yo haciendo mi cuadrito ya tengo todo recogido limpio el polvo de todo el comedor eh ahora es mi rato de de tranquilidad me pongo mi tele tranquilite me pongo yo a ver mis cositas y mientras tanto voy haciendo el cuadrito os os recomiendo que lo hagáis preciosuras es muy muy relajante se está muy bien muy tranquilito muy venga que vamos a poner la cámara a cargar porque si no después no voy a poder seguir grabando y esto no puede ser esto no puede ser Ana que estás muy mal tú con la cámara siempre la tengo sin batería siempre es una cosa que es que no entiendo por qué por qué no lo sé no sé bueno os dejo y seguimos preciosuras bueno mirad lo que me ha regalado mi marido a mi y a mi hija mirad mirad que rosas más preciosas mirad uy tengo hipo perdonarme mirad qué bonitas está hasta un poquillo ahí boca para abajo pero mirad qué preciosas se ve que las ha cogido de un jardín que había o de no sé dónde él siempre me trae detallitos así nos trae rositas o nos trae cositas bueno mirad lo tengo todo iba a hacer los panellets bueno por lo menos la masa perdonadme que tengo hipo por lo menos la masa pero no tengo limón me hace falta una ralladura de limón y no tengo entonces lo va a hacer mi hija conmigo le he dicho bueno ay digo digo pues vamos a dejarlo para mañana y y nada y mañana lo hacemos con la calma iremos a comprar limón y y nada preciosos pues eso es lo que hay y ya son las once y ve uy ahora me da hipo ahora me da hipo son las once y veinte y ya me viene de maquillar y voy a y voy a acostarme ya mismo acostarme ya mismo a ver porque es tarde voy a que se cae todo porque es tarde tengo mi hipo de verdad y resulta que he comprado esto no mentira he comprado este de coco esto no va esto no no va no va no va lo tengo que quitar esto no funciona no va no va porque no lleva decía que era universal y es todo universal no tiene nada porque esto que no lleva o sea que pondré el otro y ya está porque este no los del chino no me valen para aquí no funcionan o sea y olía súper bien pero es que son macos son como más pequeños a ver esto de cuanto es de a ver es lo mismo es lo mismo de 150 pero no cabe no sé por qué o el pitorrito es más pequeño o el pitorrito es más chiquitito o algo tiene lo veis es que el pitorrito este es más alto este es más alto este es más alto y este es más bajito se no no funciona por eso porque el pitorrito es muy bajo a ver lo voy a intentar volver a poner pero no va no va por eso porque el pitor el pitorro es muy pequeño entonces no cuando clica para abajo no dejaremos ahí a ver pero no iba lo voy a dejar ahí a ver qué tal pero no pues huele a coco súper bien es una pena que no funcione bueno pues nada ya por eso que íbamos a hacer los pañeles pero bueno por lo menos la masa que hay que dejarla 12 horas en la nevera y el limón siempre cuando nos falta para una receta falta una cosa falta otra no pasa a vosotras y a vosotros porque siempre pasa igual pasa exactamente lo mismo siempre que vamos a hacer algo o falta una cosa o falta otra bueno pues la hacemos mañana no va no va, no va la voy a quitar y voy a poner el que tenía porque este pitorro es más largo y el otro es muy corto y por eso no por eso no funciona yo que sé como ponía universal pues digo lo mismo vale pero ya estamos viendo que no ya estamos viendo que no ya estamos viendo que no pues nada preciosuras el bizcocho que hice de de calabaza a mi marido me lo ha hecho muchas gracias bueno ya lo dije ayer me parece el sacándolo del bizcocho tradicional no y salió un pedazo de bizcocho un pedazo de bizcocho salió muchísimo bizcocho pero bueno que se le va a hacer bueno por nada aquí despedimos el blog no ha sido muy largo tengo un hijo darme un susto darme un susto si puedo pero bueno se me pasa el día volando volando yo hoy me he levantado pronto eh hoy me he levantado las ocho y algo super pronto pero que va, que va, que va bueno, ya está, ya lo hago la toallita voy a a cambiar esta cosa porque eso no tiene pinta de ir en la vida le diré a mi marido a ver si me lo puede mirar y me lo arregla porque lo mira y lo arregla todo esto que le pasa ahora que no le traje ahora no vente a precesuras esto no lo puedes creer esto ahí, ahí sí vale, pues lo dejo aquí y ahí parece que lo quito o sea, lo he puesto a 20 minutos porque antes lo ponía cada 10 y cada 10 es mucho y este lo guardo a ver si lo puede mirar mi marido veis, aire fresco ponía de coco pero no, que no va bueno preciosuras, espero que estéis bien espero que paséis muy buena noche y que mañana sea un bonito día os mando muchos besitos para todas y para todos y nos vemos y nos vemos ¿cuándo? ¿cuándo? mañana hasta 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 mañana ¡Gracias!